Breve y conciso Hoy en día No cualquier luchador Tiene los huevos que tiene Centauro El aplauso para él, por favor Fíjate bien lo que te voy a decir Hijo de tu chingada madre Y ven para que me veas a los ojos, cabrón Hay ocasiones Que me decepciono un poco De los jóvenes de Guadalajara Porque últimamente Es una generación de princesas Es una generación De luchadores que no quieren que los toquen Pero sabes que me da un chingo de gusto Que la nueva generación Que tú Y varios compañeros de la Roberto Paz Están forjando Están haciendo una generación de huevos Sigue así, güey Y a nadie te la chiques, cabrón Felicidades, güey Creo que a la gente de aquí Le gustan los chingadazos Y vengo a demostrar Que la nueva generación De la NWG Tiene para darles eso y más Así que Para ti Y para los grandes exponentes De Guadalajara Espero Me den más oportunidades Que yo daré lo mejor de mí Para toda esta gente Gracias por verlo Gracias Gracias.